Oh, esto es para tener trine. Ay, pero te pide infinito de eso, jodido. Pero, ¿sabes que me gustó la anivación? No está malo. Ah, no. Pero es la misma. No está en la línea. Voy a salir a investigar. No me acordé de eso. No es canon, pero igual me gusta Dragon Ball que tiene. Me metí en un bosque y no sé cómo salí. Acuérdame que estoy rotando. Oye, aquí hay mucho. ¿Qué puedo tener eso? Casi infinito. Me interesa hacer la... ¿Quién está aquí? El horno, el horno. La mejora del horno. Yo quiero hacer trenes. Mira cuánto pide, espérate la B. Tiene como 200. 200 de KB. Pero puede ir a ser trenes. Killer. Ah. ¿Quieres jugar? ¿Qué cosa? Creo que el único juego de pelea que tenemos es el Kalata. Es común. Eh, ya. Dale. Pero jugar cacacas. Estaba viendo que itaro. La verdad que quieren volverme a la box, pero más rápido. Voy a ver si. Vamos a orinar. Vamos a orinar. Vamos a orinar hasta acá, acá. O desde el jueves va a estar gratis hasta el lunes. ¿Cuál, perdón? Eh... 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 Rocket League. ¿Cuál, perdón? El Rocket League. Ah, ese lo tengo en P4. Me lo dieron con el plus. Creo que ahí lo voy a probar en Rocket League. Igual si es alguien interesante, con Power Rangers. Es de las dos cosas que soy más malo en la vida, los videojuegos. Juegos de autobús y fútbol. Creo que las dos cosas que juego muy mal, pero muy mal así. Ya... Aquí lo estoy listo. Estoy evacuando este. Trata de... Las posiciones de repartirlas para que todos trabajen. Ah, genial. Trabaja mierda. Eh... A ver, ¿qué se puede hacer acá? ¿Qué tiene como real release? ¿Qué es lo que pasa? A ver... Debe usar mi cerebro. Ah, estos son como super brazos. Y ahí suelmo ahí. Con mega abrases. Esos brazos más pulentos del mundo. Ay, pero así como... Es ultra rápido. Es ultra lento el horno. Sí, hay que hacerlo. A ver, un super horno. ¿Hay super horno? Super horno. No solo un horno, un super. Omega horno. Se le podría sacar mucho provecho. Por ejemplo, ahí estoy haciendo pistas, ¿cachai? Allá arriba, la guarda arriba está haciendo pistas. Ahí está. Ah. Ah. Ahí está. Así es. Ahí está. Aquí abajo está. Ahí está. No puedo sacar комнаías de aquí. Ahí está. Ahí está. No puedo sacar más. Y quié. No puedo ver. No puedo sacar la WP. No puedo ir. que la cagá pues si te lograste al final se demoran tanto en producir que no valen la pena pero tan bajón bien bien para eso sirve para guardar cosas al principio después cuando ya está ahí cuando ya está más vigia tu construcción tenéis que si o si ponerte esa agua si no se mola mucho me acuerdo que hay un mod que te permitía hacer brazos que sacaran como un diagonal no no Te lo atapamos, te lo atapamos Uy, cagazo Ay, cagazo partido Ay, cagazo No, no, no No, 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 no No, que hice? Oh, wow Que onda, Kian? No, empecé a activar el numpad y me puse a sacar una captura de pantalla No sé lo que pasa cuando uso los nums, pero el numpad está ahí al lado Ahí es chivo wey, ahí, ¿cachai? ¿Ah, con un teclado? Sí, sí Ahí está todo lo que sobra se está tirando dentro de la caja, ¿cachai? El Goff lo estoy jugando con control, pero este con teclado Aunque ese brazo es muy abusivo y se lleva todo Así que vamos a hacer un pequeño cambio A ver, dame ese brazo Yo te pongo del otro peón Ay no, me cumpió de presión No, 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 no